Puedo confirmar que el Barcelona fichará a Joao. El Barça siempre ha sido parte de mi vida y de mi corazón y seguirá con mi hijo, afirmó Ronaldinho en una entrevista con la emisora de radio catalana RAC1. Increíble. Una noticia realmente increíble. El hijo de Ronaldinho, Joao Méndez, sigue el camino de su legendario padre. Además, su camino parece ser aún más prometedor. Entonces, ¿qué necesitan saber sobre este grandioso movimiento? Estamos a punto de contarte los detalles en un segundo, pero no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. ¡Entremos en materia! El hijo de Ronaldinho, Joao Méndez, incorporó de facto al Barcelona el 7 de febrero. Lo más importante, la propia leyenda anunció la transferencia a todo el mundo. En otras palabras, hemos vivido un momento muy, muy simbólico. Uno de los reyes del Camp Nou ha anunciado el nombre de un príncipe que podría subir al trono. ¡Qué hermosa historia! Los principales periódicos deportivos de Barcelona, Sport.es y Mundo Deportivo, compartieron los detalles de la publicitada transición. Mientras que hemos recopilado los aspectos más destacados que pueden resultarte interesante conocer. El hijo de Ronaldinho ha superado con éxito el reconocimiento médico que comenzó a principios de enero, y ahora tiene todas las opciones para representar al Barcelona Sub-19 en el equipo juvenil. Además, Joao tiene pasaporte español, lo que simplifica notablemente la propia mudanza y da al jugador más posibilidades de acabar en el primer equipo, ya que no ocupará el llamado lugar de los extranjeros. Además de eso, si lo desea, el hijo de Ronaldinho tendrá la oportunidad de jugar para España. Joao aún no ha jugado en la selección juvenil de Brasil. Como era de esperar, Roberto de Asís, el hermano de Ronaldinho, se ha convertido en el agente de una joven estrella. Y así son las cosas en la vida futbolística. Primero te haces cargo de los asuntos de tu hermano, luego te haces cargo de la carrera de su hijo. El club anterior de Ronaldinho Jr. era el Cruzeiro, con el que finalmente decidió rescindir su contrato. Chicos, ya hemos hecho videos sobre Joao un par de veces, así que si lo están conociendo por primera vez, les recomendamos que vean algunos videos que colocaremos en la pantalla final y sugerencias. Dicho esto, continuemos. En general, nuestro canal tiene una opinión bastante alta de las habilidades del joven, pero no todos los expertos comparten las mismas opiniones sobre el jugador. Por ejemplo, el periodista de relevo Albert Rojet, considerado de confianza en los medios catalanes de fútbol, ha señalado que el Barça no tiene planes de fichar a Junior, simplemente dándole la oportunidad de entrenar en el juvenil A. Según fuentes internas del reportero, resultó que Joao no tenía el nivel y el ADN del Barcelona. Pero el 7 de febrero todo cambió. Ronaldinho aseguró que su hijo se quedará en el Barcelona. Surge entonces una pregunta lógica. ¿Qué ha cambiado? Tenemos varias suposiciones que hacer. La primera se basa puramente en cuestiones de fútbol, únicamente en el hecho de que Joao Méndez logró impresionar a la dirección de la Macía. La dirección del club y Xavi. Cuando el Barça está a punto de decidir si fichar o no a un joven talento, la dirección celebra una reunión y decide directamente si merece la pena invertir dinero y tiempo en el futbolista en cuestión. Al parecer, Ronnie Junior logró convencer a la directiva tras un mes de entrenamiento en la ciudad deportiva de Joan Gamper. También hay un segundo escenario, más tóxico, pero tenemos que expresarlo de todos modos. Todo el asunto es producto de la relación entre Laporta y Ronaldinho, que sigue siendo muy cálida. El brasileño sigue siendo el embajador del club. Quizás Laporta quiso darle una oportunidad a su hijo como muestra de agradecimiento al hombre que trajo al club catalán en 2003 y que devolvió grandes momentos al Barcelona. También hay una versión que se detiene en la decisión del presidente del Barça de apostar por el fichaje de Joao, simplemente para romper la otra fuerte conexión europea de Ronaldinho, la conexión con el PSG, el primer club europeo de la carrera del mago brasileño. Si su hijo está ahora en Barcelona, ¿dónde pasará más tiempo su padre? ¡Brillante idea, Joan! Será bastante difícil para París contar con las frecuentes visitas de Ronnie. Entonces, mientras el Barcelona se perdió entre las dos oposiciones, intentaremos darte la respuesta de que tan buen futbolista es en realidad. ¡Continuemos! La cuenta de Twitter del Centro Scout hizo un brillante análisis de Joao Méndez. Como habrás adivinado, compartiremos los puntos principales contigo. Si vamos a hablar sobre los puntos fuertes del chico, vale la pena señalar los siguientes. Regate Es un gran regateador que puede realizar regates a una velocidad muy alta. Puede mover las piernas de forma muy dinámica y hacer un regate muy seguro. Y es muy difícil quitarle el balón. Realmente puede frustrar al defensor. ¡Habilidades! Obviamente al ser brasileño es muy habilidoso y muy peligroso en escenarios. Uno versus uno. Es capaz de cambiar la pelota y su cuerpo en direcciones alternativas muy bruscamente en un marco amplio. Velocidad Puede correr con el balón muy rápido y puede ejecutarlo muy bien en su juego. Su capacidad para llevar el balón es muy buena. Tiroteo Tiene un buen tiro y puede marcar goles fuera del área. Su regate, dinamismo y potencia de golpe lo convierten en un jugador peligroso que siempre hay que buscar. Prefiere los tiros de larga distancia. Fisicalidad Un delantero debe tener un buen físico no solo para resistir la presión de los defensores fuertes, sino también para presionar al propio defensor. Defiende bien el balón y aprovecha bien las caderas y la espalda para defender el balón. Posesión del balón Posee muy bien el balón desde niño y puede dar un buen pase a sus compañeros. La capacidad de girar y abrir su postura es genial. ¿Qué pasa con sus debilidades? Aquí están algunas a considerar. Primer toque Su primer toque carece de consistencia. Necesita trabajar más en su primer toque, al igual que algunos de sus pases cortos. Aéreamente débil Como objetivo aéreo, no es masivamente dominante. Es más amenazante corriendo tras balones largos del portero por su ritmo y cambio de dirección. Su conciencia general para maximizar el espacio que tiene que recibir se realiza de manera experta. Músculos Todavía tiene que trabajar en muchas cosas. Se ve muy delgado y sus músculos aún están poco desarrollados. Y podría sufrir lesiones cuando se enfrente a defensores fuertes. Al mismo tiempo difícilmente se puede negar que Ronaldinho Jr. es una caja misteriosa. Un tipo que puede sorprender inesperadamente a todos y también convertirse en una gran decepción. Ya que nunca ha hecho una sola aparición en el Camp Nou con la camiseta del primer equipo. Le deseamos lo mejor a Joao. Deseando disfrutar de las actuaciones de otro gran Ronaldinho en una camiseta blaugrana. Al menos tiene lo necesario para llegar a la cima. Deja un like si tú también deseas que Junior tenga una magnífica etapa en el Camp Nou. Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y escribir sus pensamientos sobre Ronaldinho Jr. en los comentarios a continuación. ¿Podrá obtener un lugar en el sistema del Barcelona? Otro fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Cuídense y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.